¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Aquí estamos, por la gracia de Dios Para presentarles el super debate El programa diferente a todos En radio y televisión, en radio Transmitimos este debate de lunes a viernes De 12 del día a 3 de la tarde En la voz del Río Grande A través del Facebook Live Rafa Gol al aire Y en Youtube, en Rafa Gol Inárez Nos pueden sincronizar Y en nuestra emisora virtual también Que es rafagol.com Hay todos los días de lunes a viernes Este debate y todas las transmisiones de fútbol Los domingos en vivo y en directo A través de nuestro hermoso canal Teleantioquia Bueno Muchos temas Desde luego muy acongojados Pues esa noticia mundial Que realmente nos sorprendió a todos La muerte de Diego Armando Maradona Realmente pues El ambiente del fútbol Está conmocionado Realmente porque ha muerto Y yo creo el más grande jugador de fútbol Para uno fue Pelé Para otros es Maradona Discutible Lo cierto del caso es que Maradona Es el modelo de jugador Que ama su selección Que ama la camiseta Que ama el fútbol Ese es el modelo de imitar El personal sí Nada que ver Ese no podemos imitarlo Pero el del jugador Creo que se demorará O pasará mucho tiempo Para que volvamos a tener Otro Diego Armando Maradona Que viva Que sienta Y que ame la selección El mundial 86 El mundial del 90 Fueron sus campeones Lamentablemente perdieron ese partido Pero tenían ese título asegurado Prácticamente en el bolsillo Y en el mundial 86 Se lo ganó el solito El solito Se ganó ese mundial Era Maradona Y 10 japoneses Pero todos recordamos Y vamos a tener siempre Esas jugadas En nuestra mente Siempre vamos a ponerla Aquí Para recordarlo Una y otra vez Esa imagen De sus goles De su fantasía Era un malabarista De la pelota Era un artista Así que Condolencias En el fútbol Hoy Minuto de silencio En todos los estadios del mundo Y nosotros también Pues Estamos Con el gran crack Que fue Diego Armando Maradona Y que recordaremos Por siempre Pasa en su tumba Y Seguimos con el programa También muy apesadumbrados Volvió a caer Nacional Perdió Nacional Y esta mañana jugó Medellín Están jugando los eliminados Un cupo Para ir a la suramericana Para ir a ver Quién va a la suramericana De los eliminados Y bailas No pasó nada Perdió también En Medellín Perdió a Atlético Nacional Pero de ese tema Vamos a hablar En algunos momentos Por ahora Tengo la pregunta Para que la respondan Es muy fácil Por lo menos Tres equipos En los que jugó Diego Armando Maradona Tres equipos En los que ha jugado Diego Armando Maradona Ya tienen la primera La selección argentina Bueno Esa es la primera pista Y tienen que llamar Al 232-4204 Y al 018-051-5015 Entre los que llamen Voy a regalar Esta espectacular ancheta A ver Esa ancheta espectacular Que voy a estar entregando Hoy Entre los que llamen ¿Quién se la irá a ganar? Llame 232-4604 018-051-5015 La primera pista Ya la di Ya la di Jugó en la selección argentina Bueno Vamos a seguir entregando Vamos a estar Tenemos más premios Para entregar Entre los que llamen Esta noche Óyeme bien Entre los que llamen Esta noche Voy a sortear La camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Medellín ya está Estrenando vestuario Hace ocho días Mostramos la roja La titular Y esta es con la que va a jugar De visitante A ver si me la muestran Ahí un momentico Bien Esa camiseta La podemos levantar Ahí un momentico Esa es la camiseta La nueva camiseta Del Medellín Llame Si usted quiere ganar La camiseta del Medellín Esta es Con la de visitante Haga la llamada Y por este lado Póncheme aquí Vea Porque tengo este Espectacular reloj Que voy a entregar Entre los que me llamen Vea Lo voy a sacar acá Aquí tengo el Espectacular reloj Di Mario Un Di Mario Que voy a estar entregando Esta noche Entre las personas Que llamen A nuestras líneas telefónicas Se va a llegar Un reloj Di Mario Si señor Esta es La precisión Suiza Este es un reloj De precisión Suiza Y que usted Tiene que aprovechar Porque en Di Mario Están en promociones Aquí en Unicentro En San Diego Con el 40% De descuento En todos los relojes Todo Todo El 40% Pero hasta mañana Hoy pasé por allá Esta vez Todo el mundo Comprando relojes En Di Mario Son tecnologías Fisas Bueno Ahora sí Nos vamos al debate Nos vamos a la polémica Derechito Derechito Ya saben La pregunta es ¿En cuánto equipo jugó Diego Armando Maradona? ¿Cuál? Ya les regalé La primera pista Con la selección argentina Y lo otro Muy fácil Vamos al debate Vamos a la polémica A esta hora Le presentamos al hombre Que no tiene pelos en la lengua Va siempre enfrente con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son tres moscas Además dice Genéticamente verde No le doy la mano Luciano Porque estamos Todavía en tiempo En que tenemos que guardar El distanciamiento Pero a usted lo tengo A 9.15 hoy Lo mismo que al señor Osorio Aquí a 9.15 Nos toca tenerlo a ustedes Y la pregunta del millón ¿Por qué perdió Nacional Luciano? Buenas noches Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Perdió Perdió Por irresponsabilidad A su deportista Perdió Porque Realmente El sentido De pertenencia A la camiseta De atlético Nacional Es Actualmente Artículo De lujo Alguien Decía ayer Perdió Por el COVID Perdió Porque tenía juveniles ¿Cuántos juveniles Tenía Nacional? Digo jugadores Nuevos Debutando en el fútbol El portero Guerra Murillo Que jugó casi todo el partido Hasta que lo expulsaron Cano Me dirán Córdoba No, Córdoba ya tiene Mucho training Se ha jugado casi Todo el campeonato El señor Córdoba ¿Y qué pasó con el resto? Los llamados A orientar Esta camada De muchachos En el campo De fútbol Hablo de Segura Pero bueno Segura y nada En Nacional Hablo del Segura En Nacional No sé si en otro equipo Ha sido bueno No me consta Pero en Nacional Segura y nada Palacio Elibelton Perlaza Estefano Arango Ay, Estefano Arango ¿Será que Nacional Le va a renovar Contrato a Estefano Arango? El rifle Andrade Que puede aducir Y es válido Que jugué Que jugué Un acto De sacrificio De los viejos El que ayer Se sacrificó Se llama El rifle Andrade Porque el rifle Jugó lesionado Una lesión Que traía Desde el partido Pasado Y se arriesgó A meterse en el juego Y no lo pudo terminar Carlin Barrera Más graves Que ha tenido Atlético Nacional En este semestre Ha sido la pérdida Del número 12 Su hinchada Su público Claro Aprovechan Que no está Está el número 12 Para presionarlos Para obligarlos A que metan Lo que sabemos En un campo De fútbol Y se dedicaron A morronguear A hacerse los Manueles A hacerse los Giles Perlaza ayer Fue el figurón Negativo De Atlético Nacional Porque si está El número 12 Allá en la tribuna Exigiendo la perlaza Él se le tira Esa pelota Que fue el segundo gol Y el que prácticamente Condenó Al Atlético Nacional Él la siguió Con la mirada Y esperó Hasta que entrara Cuando ya fue A reaccionar Ya la pelota Estaba adentro El número 12 Es que no es el COVID Y no vengan Con el cuento Del COVID Que estaban enfermos Y qué pecado Y siete titulares En Nacional En Cancha Ocho con Córdoba Titulares En Nacional En Cancha Y tres juveniles Ese fue el problema Y el técnico Totalmente equivocado Y ahora Dirá la gente ¿Y qué sigue? Esa es la pregunta Del millón ¿Qué sigue? ¿Cambio de técnicos Cada cuatro meses? ¿Porque la red social Se colapsa Hay que echar al técnico Por presión De la red social ¿O habrá Un directivo Con pantalones En Nacional? Que la apuesta A un proyecto serio Con un técnico Que entre otras cosas Ahí lo tienen Y no tienen Porque anda Rogándole al señor Guimaraes Para que venga Nacional Casi que van a hacer Peregrinación Para traer a Guimaraes Ahí lo tienen Se llama Hernandario Herrera Ahí está Ahí lo tienen Serán capaces De apostarle De apostarle a un proyecto Serio Decirle a Herrera Vea hombre Usted va Yo creo que usted Va a hablar De Leónel Álvarez No, no, no No, no Son cuestión de gusto ¿No? A ustedes les gustará Mucho A Leónel Álvarez a mí me parece que ahí lo tienen para hacer una campaña digna en Atlético Nacional ahí tienen el hombre conoce sus divisiones menores tiene sentido de pertenencia se ha criado en el fútbol en Atlético Nacional ya ha dirigido en el balompié profesional es un hombre muy capaz pero no, hay que rogarle a Guimarães y pensar en Leonel y descartar a los técnicos paisa porque no sirven para nada según los directivos del cuadro verde que ese es el mensaje que están mandando pero cuál es ese directivo no, los directivos hay una junta directiva ojalá yo pudiera decir es Gabriel Camargo Salamanca allá pasa como el Medellín en Medellín dicen que la junta directiva pero la junta directiva es Raúl lo que diga Raúl y punto y en cambio nacional es lo que diga Antonio José así es sencillo es no, no, en nacional hay régimen directivo hay régimen directivo bueno, eso dice usted a mí me parece que en nacional si hay régimen directivo si hay régimen directivo ojalá fuera Antonio José ojalá fuera una sola cabeza que tuviera la verdadera de decir esto se hace así esto se hace así porque es que hay muchas opiniones y mucha gente opinando y yo opino el de la embotelladora de Duitama y yo opino el de la embotelladora de Pavarandosito opina a todo el mundo opina ojalá fuera el señor Ardila que directamente se encargara de decir esto es así él sacó a Osorio ojalá ojalá a su técnico bueno esperemos que así sea a ver saludamos a don Gustavo Osorio bienvenido al superdebate su equipo esta semana salió con un chorro de babas de tanta vagina que llegó estamos contagiados que llegó que llegó el Beto Sierra y con el Pereira hermano que es un equipo de sonido hermanito vino acá y perdió el partido no, no es que Rafa primero lo doy gracias a Dios por todo segundo estamos contagiados por todos los lados por todos los lados el fútbol antioqueño está contagiado por el COVID y por el mal fútbol y hombre escuchando al señor Luciano González acaba de decir que en Nacional hay régimen directivo que hay un comité directivo pero quien toma las determinaciones es Antonio José Ardila usted que lo sabe lo dice yo no lo sé un momento un momento acá acá dijimos cuando se contrató a Juan Carlos Osorio que Antonio José Ardila fue hasta Londres a contratarlo o no fue hasta allá porque el señor Juan Carlos Osorio estaba haciendo un curso en Europa y que allá fue para contratarlo y también el mismo Antonio José a pupitrazo lo sacó al señor ¿cómo? ¿así fue? claro no fue él no fue él pues no, pero tienen están hablando con una alegría única ¿tienen constancia de eso? ¿o están especulando? estamos informando están especulando tanto como con la venta del Medellín ¿o cómo es la cosa? estamos informando ¿me da la impresión que se esté especulando lo mismo o con la venta del Medellín? no, y en la venta del Medellín a mí me saca de ese paseo hay 50 mil periodistas especulando todos los días y vendiendo humo yo no tengo la fábrica de humo hay otros que son los gerentes de la fábrica de humo no, a mí sí me saca de ahí y usted es testigo porque acá y el señor Arroyave y todos pueden decir que jamás he dicho en este micrófono que la venta del Medellín está caminando caminando lo último que puedo informar es que el señor Raúl Giraldo quiere un socio capitalista y si quiere un socio capitalista no piensa vender a una empresa del exterior o de donde sea así de simple esa es la realidad señor González no estoy hablando de ninguna venta y en el caso y en el caso Atlético Nacional mire estoy de acuerdo con usted señor González cuando dice había siete usted dijo había siete pero son siete veteranos veteranos Jorge Segura el Ibelton Palacio Valdomero Perlaza Harlan Barrera veterano Rifle Andrade veterano Estefano Arango veterano y eran muy pocos los juveniles y el técnico muy equivocado ¿cómo sale con el Ibelton Palacio lateral izquierdo teniendo a cabal en el banco? que ese cabal entró y casi se comía el mundo lo que pasa es que ya estaba perdido el partido y él solo no puede pero estaba que se comía el partido desde lo que lo vi calentando con una actitud única el muchacho entonces ahí se equivocó si tiene a un lateral ¿quién se equivocó? el técnico ¿cómo le llama? el técnico Alejandro Restrepo creo que llama pero es el mismo que Luciano lo llama el profesor Ruy Rua es el mismo es el mismo le quedó grande le quedó grande reemplazar al señor Osorio porque el señor González se dedicó a poner apodos le quedó grande reemplazar al profesor Osorio pero le quedó grande pero espera entonces le explico hombre el señor el Ibelton Palacio es lateral derecho por antonomasia y no lo puede poner de lateral izquierdo porque nunca ha jugado allí en un partido pasado sí lo vi ahí pero no él es lateral derecho y en última saguero central por derecha como lo ponía o primer saguero central como lo ponía Juan Carlos Osorio entonces ahí empezó a perder el partido el Ibelton Palacio por la izquierda y un muchacho Ewell Murillo que mamita querida no está para jugar todavía en nacional y menos de lateral derecho porque por allí el señor Dubán Vergara que la fiera del América hizo la fiesta entonces ahí empezó la equivocación después corrigió cuando echan a Ewell Murillo ahí sí pasa el Ibelton Palacio hace saguero central y el señor Cabal a ser lateral izquierdo pero ya el partido se había perdido ya el partido se había perdido más América se dio el lujo de votar un penal y ganar 3-0 sí don Augusto Velosa el cirujano del comentario qué visión tiene usted del juego cuál es la percepción de ese partido por qué perdió nacional anoche a ver cuéntenos muy buena noche don Rafa compañeros televidentes un placer saludarlos bueno dos cositas antes hombre acompañamos a Víctor Marulanda porque su equipo Alianza Lima descendió a segunda división y ascendió grande el más grande equipo de Perú hay un drama en este momento en Perú impresionante oye y con Víctor Marulanda fue campeón como jugador y ahora es el gerente deportivo de la institución estábamos hablando ahorita por la tarde y bueno la tristeza impresionante de Víctor lo estamos saludando entre otras cosas pues de Maradona hombre de Maradona dos cositas Rafa mira esta tarde allanó la fiscalía el domicilio del médico Leopoldo Luque de Maradona el médico de Maradona el médico personal y su consultorio lo imputaron homicidio culposo hombre y él en rueda de prensa dice que no tiene nada que ver pero no hay derecho yo vi al médico estaba llorando hombre eso es descaro eso es descaro están buscando la fiebre en la sábana hermano y van a detener en este momento son los tres pelados de la funeraria que tomaron fotografías con el féretro de Maradona y las fotografías haciendo los pelados así se hicieron viral es una falta de respeto total y lo mandaron para todos lados esos pelados los expulsaron del sitio de la funeraria y demás pero entran dentro de la fiscalía a una investigación y lo otro hombre dos golazos de Edwin Cardona con el Boca Junior hoy Rafa y se lo celebró todo el equipo los goles de Edwin Cardona ganaron 2 a 0 al New York y el Solboy a donde estaba la hija mayor donde estaba la hija mayor de Maradona ¿no? ¿Usted sabe quién está jugando hasta ahora? Sí Junior y Tolima perfecto hay penal a favor del Junior de Barranquilla se va Tolima que maravilla gántelo Rafa gol para la gente de la costa gol de Junior Junior de Barranquilla que maravilla a ver siga cirujano bueno y Nacional contra muchas adversidades resultados irregulares pospandemia el tema del fútbol poco vistoso la eliminación de la suramericana la salida del técnico lesiones y los contagios y estamos de acuerdo ayer los grandes los veteranos no le pusieron el pecho a la brisa es verdad solamente habían tres jugadores que estaban debutando pero los grandes y estamos completamente de acuerdo pero también el Nacional tiene que investigar los 11 contagiados hermano porque ¿cómo es posible Cuadrado, Quintana, Rovira Gómez Duque González Cancelo ¿no cree que uno puede contagiar a los demás? 11 contagiados hermano claro el entrenamiento invisible de un equipo que era el más serio el más serio el más serio el más serio en todos los controles ¿cómo así? hermano cuando estaba Juan Carlos cuando estaba cuando estaba cuando estaba Juan Carlos Osorio cuando estaba Juan Carlos Osorio solamente había un contagiado Rafa pero no estaban en actividad futbolística no estaban entrenando ¿cómo así que no? Juan Carlos Osorio no estaban entrenando y jugando y solamente hubo un contagiado salió Juan Carlos Osorio y mire yo sabía que no era gratis decir eso del contagiado 11 contagiados de un momento a otro el segundo equipo más contagiado del país después de Patriotas que tuvo 17 contagiados algo pasó en el entrenamiento invisible la directiva tigrí que me siguiera ese tema la directiva sí tigrí que me siguiera ese tema mi estimado Rafa pero es que cualquiera no diga esas cosas usted que se trata de ese siluano cuando cualquiera se contagia se ha dado una puerta de ese siluano en esto de la pandemia hay que tener mucho cuidado todo el mundo sí todo el mundo está expuesto y sabe quiénes son los que están más expuestos hay gente que dice no yo nunca salgo ni al balcón yo no salgo ni a la portería pero ¿sabe cómo se contagia? ah pero piden domicilios como un berraco no salen de la cama pero piden domicilios y en todos los domicilios es donde la gente se contagia hermano lamentablemente y a mí no es necesidad de salir mucho 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 porque es que tengo mucha gente amigos que no han salido ni a la portería del edificio y contagiados así que la crisis de Velosa no es tan contundente yo estoy de acuerdo en eso 11 11 al portas de una final 11 al portas del partido más importante del año atlético nacional 11 contagiados y no hay responsabilidad listo no hay responsabilidad lo que pasa es que el entrenamiento es invisible de muchas formas la irresponsabilidad no es por el lado del coronavirus es por el lado de la poca de la poca actitud que está en el campo de fútbol ya lo dije y no es por el coronavirus lo de Vladimir lo del jugador rifle andrade que le tocó de falso centro el anterior ayer además estaba improvisado en una posición pobre rifle estaba más incómodo que un berraco muchos jugadores estaban también pero no hermano todos jugaron al 50% estamos de acuerdo pero hay algo con nacional anoche yo lo había dicho hace ocho días que así como el pido al derrama el tío de harland le daba tantos consejos a la elección porque no le aconsejaba al sobrino que tuviera una actitud diferente en nacional ya nacional está eliminado pero yo traía una sugerencia hoy para el doctor Juan David Pérez presidente del atlético nacional para que mandara una cartica a la di mayor pidiendo autorización que todos los partidos que juegue de aquí en adelante carlan barrera con nacional que le permitan jugar con la camiseta del junior porque con ese es que juega hermano porque con nacional que horror que horror con atlético nacional un morrongo entonces que le presten a ver si de pronto así si juega al menos la mitad de lo que jugaba con el junior de Barranquilla la bote llegó competencia dale Juan Diego Arroyave bueno muy buenas noches Rafa Gosa para usted para todos los televidentes esperen un montón amarilla para Luciano amarilla para Luciano si usted sabe por qué bueno Rafa es que esto hay que usar también otras cosas y creo que cuando se le dan a los jugadores ciertas responsabilidades ellos tienen que responder al máximo Estefano Arango cuestionado todo el semestre cuestionado desde que llegó a nacional rendimiento muy por debajo y decir por ahí que era jugador de selección Colombia lo dijo un técnico bueno pero tiene este partido para decir hombre yo tengo condiciones puedo salir figura puedo jugar bien puedo sacar ese equipo adelante con la necesidad que tenía para poder sacar para poder conseguir un resultado en este partido frente al América el equipo americano pero desgraciadamente no así como pasó con él pasó con nosotros que estaban en deuda no 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 estaban en el partido no estaban y así era muy difícil muy complejo para que nacional lograra conseguir el objetivo sí hay mucho jugador que no estaba que estaban marginados por el tema que ya se ha tocado tan ampliamente pero me parece que por aquí la responsabilidad que se le entrega a los jugadores es para plasmarla toda en la cancha quiero tocar un tema Rafa sobre los juveniles es que sí le dan una oportunidad a un juvenil y yo creo que un juvenil lo que más quiere es tener una oportunidad profesional y eso lo conocemos y lo hemos vivido pero cuando usted entra a una cancha con la paciencia con la o sea con el poco nivel que muestran de ser tan promocionados aquí hablaban de Agustín Cano en Nacional y hablaban de este muchacho Ewin Ewin Murillo este muchacho este muchacho de Medellín el volante Cano el muchacho que te ha promocionado tanto el volante Monsalve el volante de Monsalve eso Monsalve y decía uno listo vamos a verlos y uno se lleva y los ve y dice uno por Dios ayer Cano para que mostrara lo que tanto decía un técnico por ahí que era la máxima sensación en los entrenamientos y que pena pues que ayer Nacional si lo que decían jugó con 7 jugadores jugó con 7 y ganarle a una América o sostener un resultado a favor con 7 jugadores es muy complejo muy difícil entonces por ahí se volvió difícil el tema para el Atlético Nacional muy complicado diez más a su nómina algunos sí por ejemplo Sebastián Guerra comentario me da una interpelación compañero Arroyave ese muchacho ahí salió en la pantalla que Luciano acumuló 5 amarillas me da una interpelación no sé si podrá venir el próximo programa no sé me da una interpelación Sebastián Guerra tiene 30 segundos en gracia de discusión en gracia de discusión Cano es volante creativo y el señor técnico de Nacional E actualmente el actual E E encargado lo puso de volante de marca puso a debutar a un muchachito que es volante creativo de volante pero no tenía más Luciano bueno siga señora Arroyave no tenía la respuesta no había más es más es más Nacional anoche iba a jugar con Nacho y la señora Los Tintos pero lamentablemente no se los escribieron en Di Mayor porque no había Nacional no tenía más es que la la situación era crítica noche Nacional remate de Juan Diego remato Rafa porque uno se preocupa con el tema de los juveniles porque es que vemos vemos a un Medellín por ejemplo con un problema de juveniles que se le da la oportunidad y nada de nada pero los quiero invitar a que disfrutemos esto esto vamos a mirar este gol que tenemos preparado este gol que que lo tenemos de la categoría primera C primera C categoría primera C este volante se llama Gregory Herrera mire el golazo que consigue con el club estudiante de Medellín en el partido frente a talento junior por la categoría primera C de la liga antioqueña de fútbol mire mire el golazo Gregory Herrera y mire por ejemplo uno se pregunta si es un jugador que tiene tanto talento en este equipo que es un equipo que donde están los veedores para que tengan en cuenta este tipo de jugadores así como él hay muchos en la liga dale dale oye chilena don Juan Diego oiga un saludo muy cordial don Rafa gol para usted abrazo rompecostillas don Diego Armando Maradona decía una frase de un Augusto Velosa la pelota no se mancha y algunos jugadores de Atlético Nacional la mancharon el día de ayer precisamente mire yo no soy adivino pero también hay que entender que fueron 11 jugadores con COVID 11 jugadores reitero yo no sé que pudo haber pasado si estuviese en el terreno de juego por lo menos Duque y por lo menos este muchacho mosquero en la defensa mosquera en la defensa entonces tampoco es darle por darle y al técnico de Atlético Nacional que de 18 puntos logró 13 con el equipo verde de Antioquia lo que no logró el técnico anterior segundo punto es cierto lo de los jugadores experimentados ayer me decepcionó ayer me decepcionó Valdomero Perlaza ese no es el Valdomero Perlaza que está jugando en Atlético Nacional lo del rifle Andradebea un aplauso sabe que me contaron don Rafa Gol que el jugador no estaba apto físicamente lo sabíamos pero espera yo termino la frase pero resulta que estaban mirando de esos experimentados lesionados a ver quien se ponía a la verde y a pesar de la lesión jugase así para darle una mano a los pelados es cierto que jugó lesionado y al final salió del terreno de juego precisamente por ese tema pero eso se llama amor a la camiseta del equipo atlético nacional sabiendo que es hincha de la América de Cali pero siente amor por el verde señor bueno pero hay algo y ahí si quiero entrar porque como es posible que un jugador haga ese sacrificio ese jugador haga lo que hizo para ponerse la verde cuando no estaba en condiciones cuando no estaba apto para jugar el partido y sin embargo hace en una actitud sacrificial lo hace y el técnico lo pone en el lugar equivocado eso no puede ser al menos pero es que no había bueno déjenlo una frase que no había más déjenlo la voz perdón usted ahora utilizó una frase que no había más jugadores él utilizó a él voy a decir algo que me extraña que mi compañero Luciano no lo haya dicho Nacional no perdió por el árbitro porque América fue superior pero mi titular señoras y señores sería los diablos celebraron con el VAR y el VAR lo pongo con B pequeña porque no hay derecho que un partido de fútbol con un árbitro que tiene el apoyo de un VAR con B pequeña que parece con B grande haya cientos de acciones estoy exagerando muchas acciones y se equivoca el señor árbitro y los señores del VAR que hacen lamentable y un datico de Independiente Medellín el equipo rojo saben que hacer todo este año en hacer la alianza con formas íntimas esas poderosas que están en semifinal con el Deportivo Independiente Medellín en las damas deberían ponerle la camiseta roja y jugar el torneo de los eliminados esas si sacan la cara con el equipo don Rafa Golinares gracias don Elquilado con respecto al VAR para mí si es VAR pero con B de borracho con B de burro porque uno tiene que estar drogado o en marihuanado para tomar determinaciones como las que toman estos señores lo de anoche es una vergüenza es una pera de adónde de dónde sacan este tipo de especímenes que dirigen hombre un VAR no hay derecho que haya un VAR y hay un penal y no lo repiten y el tipo equivocadamente porque llega a Livelton y pone la pierna y la cámara lo enfoca y el tipo hace el juego de la estatua estatua ahí se quedó sin mover el pie adelante de la línea y este tipo sanciona el primer y el VAR bien grasas hermano uno no puede tener un VAR ese sí es un VAR pero con B de borracho la pausa y los arbitricos ¡Ave María! ¡Saludos a Roma! Ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda nueva usada rural o urbana Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda Aplican subsidios del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595 Cotrafa.com.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Unifrenos en San Juan con la 70 Revisión gratis de sus frenos suspensiones En Unifrenos llantas en todas las marcas alineación balanceo cambio de aceite baterías amortiguadores mofles Unifrenos trabajamos para su seguridad Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín En Cobelo corbatas camisas accesorios y ropa Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105 Cobelos en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia Bueno proseguimos en el Superdebate lamentable lo del Nacional el próximo domingo vamos a ver que noticias se ventilan esta semana con respecto al cuadro Atlético Nacional en las contrataciones no hay nada estoy seguro que esta semana fin de diciembre no habrá absolutamente nada porque es que la Junta Directiva de Atlético Nacional tiene que enclaustrarse a marcar derroteros y a ver qué vamos a hacer porque vamos a la deriva cada concebernauta dice ay no me gusta Guimaraes echemos a Guimaraes porque la hinchada dice y dice por el otro pelafustán pero usted ay yo represento el 80% de los hinchas no estamos con Guimaraes hay que echar a Guimaraes pero usted el domingo pasado y así andan echando técnico cada seis meses como cualquier quindío como cualquier pereira como cualquier puntos suspensivos cambiando de técnico cada que la marea de anímica de cada directivo se presenta entonces así es muy berraco que un técnico peleche Osvaldo Juan subo el día tuvo que aguantar su margen de cinco años para volver a ser campeón llegó el güey campeón de una con un equipo que ya estaba montado y cuando armó su equipo a los cinco años fue campeón el señor Pacho Maturana usted el domingo pasado señor González usted el domingo pasado dijo que traía un recado de los sureños porque usted le crea a los sureños los sureños acabo de leer un twitter donde dicen que deben irse un poco en los cuales uno está de acuerdo pero sumaron a esa lista a Valdomero Perlaza usted cree que Valdomero se debe ir no Valdomero Perlaza usted cree que Vladimir Hernández se debe ir Valdomero Perlaza tuvo su partido malo ayer y Vladimir Vladimir tampoco se debe ir de Iner Quiñones no es que ellos son los que se quieren que ir y no necesito los sureños quieren que se vayan todos bueno el problema de los sureños yo no dependo del concepto de nadie para dar una opinión ni tengo que pedirle permiso a nadie yo tengo esa fortuna ni represento a nadie porque yo no represento a nadie yo represento yo represento mi opinión personal que admiro a los sureños porque son la cabeza del jugador número 12 de Nacional claro que los admiro y los respeto pero tengo que estar a toda hora de acuerdo con ellos y la noticia señoras y señores gracias a Dios usted no influye en muchas situaciones de Nacional porque prácticamente Jefferson Duque le van a dar la continuidad un año más con el equipo Atlético Nacional yo no necesito pedir permiso a nadie para decir que hay mi lista a los que se debe ir está Jefferson Duque es mi lista yo no voy a discutir como nada pues tampoco yo voy a discutir como nada y Nacional no voy a discutir nada tranquilo tranquilo ¿qué tal es? estamos conclusión de Nacional Juan Diego pero voy a hablar del Medellín en gracia de discusión Nacional en este momento está clasificado a Copa Libertadores al final no estaba en Copa Sudamericana pues decía que había quedado eliminado no está en Copa Libertadores por ser el mejor reclasificado el primero es Santa Fe el segundo es Nacional el tercero es Deportes Tolima acaba de ser eliminado por Junior terminó el partido en la ciudad de Ibagué fue eliminado por Junior queda Junior ahí para en el partido frente a la América que no haya o sea el que gane ese compromiso va a la final y automáticamente queda diezmado el que sigue y Nacional quedaría como el mejor reclasificado y gana el cupo en el tercer ítem como mejor reclasificado repítanme esa noticia hombre pero con despacio que Nacional porque es que ya escuché ayer que Nacional está en Copa Libertadores mi titular Nacional cambió la Copa Libertadores por la Sudamericana burlándose de la Copa Sudamericana oiga pues Nacional está en Copa Libertadores estaba dando yo la noticia porque mire para que Nacional clasifique a la Copa Libertadores se ven de dar unas combinaciones combinaciones que América no sume y tal pero creo que ya se dieron no América América clasificó América clasificó en el partido en el partido de Chile América ya se dio silencio ya silencio en el partido me voy a terminar al señor Juan Diego y el que quiera hablar me solicita la palabra y yo le digo sí o no en el partido Junior de América el ganador debe haber un ganador que obviamente es para que haya se dañe la serie y pase el equipo a la final Junior o América pasaría a la final con Santa Fe y automáticamente Nacional se consolidaría como reclasificó Amarilla para Osorio porque no respeta ya le dije que solicitara la palabra no, no, no la otra noticia verídica es la contratación de Guimarães prácticamente llega en el mes de enero Rafa ahora el tema es que en diciembre terminan los contratos de varios jugadores de Atlético Nacional lo que decía la borta lo de lo de Jefferson Duque como Duque varios que va a pasar con esa situación y ahí si estamos de acuerdo que Guimarães aunque conozca el fútbol colombiano es el actual campeón con el América de Cali pues hermano tiene que estar acá mi estimado Rafa para que realmente siga analizando cuáles son los que se quedan y cuáles son los que deben llegar yo Rafa le entrego una sugerencia no soy quien para aconsejar ni recomendar sugerencia el señor Guimarães que va a quedar en Atlético Nacional seguramente ojalá lo acompañe así le pongan sobrenombres el señor Restrepo el que termina como técnico interino de Atlético Nacional por lo menos necesita alguien ojalá sea Randario Herrera pero alguien de la institución que sienta y que entienda las entrañas del equipo y conozca a los jugadores desde divisiones menores para que acompañe a Guimarães porque habitualmente llegan los técnicos y la primera semana de entrenamiento los jugadores se matan para que les renueven el contrato y muchos de los que no merecen continúan en determinada institución porque lo hemos visto por experiencia señor presidente de Nacional ojalá sea el señor Restrepo o Hernandario Herrera que acompañen a Guimarães en ese nuevo cuerpo técnico de Nacional a ver señor González 10 segundos solamente porque también me han dicho por ahí yo no me voy a que especular pero si me han dicho por ahí que Guimarães dice que está interesado en un montón de gente de la América a mí me da mucha pena y esto es un llamado de atención para la junta directiva de Atlético Nacional señores de América para traer al Nacional solamente uno Dubán Vergara Dubán Vergara ahora que no venga el brasileño o que llega a Nacional a pedir que le traigan a Juan Pablo Segovia a Jaramillo a Rangel no 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 y mil veces no el único jugador de América digno para traer a Atlético Nacional si es que quieren hacer una cosa seria se llama Dubán Vergara bueno esperemos a ver qué noticia arroja Atlético Nacional esta semana nada no arroja nada y dentro de ocho días espero que no esté haciendo una cara agria por lo que está pasando en Nacional espero que esté sonriente estamos manga por hombro estamos un barco a la deriva en medio de la tormenta es Atlético Nacional en este momento un barco en altamar en medio ¿cómo es que llama el huracán? Iota es que llamaba el huracán Iota Iota un barco en altamar en medio del huracán Iota eso es actualmente Atlético Nacional bueno tenemos ya posiciones tablas el problema no era Osorio a ver un momentico no era Osorio por supuesto no no era Osorio por supuesto bueno a ver los resultados de la jornada ¿cómo terminó esto? ahí están los resultados el Deportivo Cali perdió de local 0-1 con la equidad y clasificó la equidad para enfrentar a Independiente Santa Fe en semifinal el partido siguiente Atlético Nacional cayó 3-0 frente a la América y el Global quedó 4-2 clasificado en la América el Independiente Santa Fe dio cuenta del pasto le ganó 2-0 Global 2-1 clasifica Santa Fe y de local el Tolima perdió 0-1 ante el Junior Global 2-0 pasa el Junior a la siguiente fase bueno ahí está entonces pero yo no entendí cómo entran se van a la Libertadores entonces como la jornada se van a la semifinales juego de ida señoras y señores hay un emparejamiento ya Santa Fe enfrenta equidad dos equipos de la capital de la república y el otro emparejamiento es Junior frente a la América bueno ahí está entonces como quedó estaremos pendiente Medellín ¿qué podemos decir del Medellín sacando ya conclusiones señor Gustavo que tiene que... yo no manejo la fábrica de humo advierto eso no soy el gerente no soy el que le echa el carbón a eso entonces tengo que decir solamente lo que yo conozco y mi verdad y mi verdad señor bueno espérenme un segundo vamos a hacer la pausa y desde luego ya continuamos ya regresamos la pausa ya abrimos las puertas de Euromurano a nuestra familia ambigadeña encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza EUROSUPERMERCADO bueno y estamos con el pre-universite con el pre-ifex formarte prepárate para obtener un alto puntaje en el IFESA ver 11 con pre-ifex formarte dictado por más TESO llama al 440 4040 o a informarte punto edu punto go formarte también virtual dictado por los más TESOS bueno estamos con vitrinas de lujo 10 años de garantía diseños originales vitrinas de alta calidad cientos de clientes satisfechos estamos en www.vitrinadelujo.com y también abrimos abrimos las puertas sí señor estamos ahora con ahora encuentra en la semana del vino el detalle ideal para obsequiar en esta navidad paga dos lleva tres del 29 de noviembre al 9 de diciembre en Eurosupermercados y prepárate para pasar a la universidad de antioquia y a la nacional con el preuniversitario formarte dictado por los más TESO llame al 444 40404 o ingrese a formarte.eu.com formarte también virtual dictado por los más TESO Ya vuelve el super debate por Tele Antioquia Cuando a mí me preguntan por qué la leche colanta es tan buena yo les cuento el secreto es que la leche colanta tiene todo el sabor del campo y es auténtica como nuestras costumbres un vaso de nuestra leche tiene el amor de nuestras familias y la fuerza de nosotros los campesinos que somos gente buena por naturaleza ese es el secreto de la leche colanta que es leche 100% del campo colombiano para todos los colombianos colanta sabe más sabe a campo innovamos bot cpm servicio de taxi vía whatsapp 312-265-6565 otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro o marque al número fijo 265-6565 las mejores navidades inician con los amigos y la familia inician con los que saben ron viejo de caldas el ron de los que saben el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad sigue viendo el super debate por tele antioquia bueno y proseguimos en el super debate y como en todas las navidades colanta trae este año los vasos de la granja colanta prácticos bonitos y en diferentes motivos coleccionables viene con el caballo viene con la vaca viene con el cerdo viene con el perro como conseguirlo señor osorio facilito recoge tres sellitos de las bolsas de leche colanta y llévalos a cualquier mercolante y con 1500 pesitos recibe tu vaso porque también en navidad colanta sabe más sabe a campo aplican términos y condiciones visite www.colanta.com.co proseguimos en el super debate muy bien muchachos bueno usted si Luciano lo admiro cada día más porque hombre pues usted un teso a ver Luciano oiga me preparé en el preífes vea vea en tres en tres segundos le digo lo que no dijo el gordito Arroyave que América escuche la voz que América en el enfrentamiento con Junior no sume más de un punto no sume más de un punto tiene 36 Nacional tiene 38 esa es la realidad porque Santa Fe ya pasó de 40 el Junior ya llegó a 39 pasó a Atlético Nacional entonces que América que América no llegue rápidamente vamos a hacer un recorrido con Independiente Medellín usted lo vio jugar esta semana si lo vi jugar y escuché una cosa a ver que que no que Reina era el estandarte del Medellín es que para el ejemplo era un ejemplo en el Medellín para ser estandarte y ejemplo hay que tener una cosa que se llama charreteras las charreteras que le dan los títulos cuánto tiene Reina es que es un problema que le están poniendo a Reina en la espalda la obligación de que sea la gran el gran conductor el consejero espiritual el papá de los jugadores jóvenes del equipo rojo de la montaña Reina es tan joven como ellos y todavía en su historia no tiene mucha ganancia que digamos pero vea antes de hablar de los jugadores para no dejar el tema en punta que había iniciado con relación a la venta de Independiente Medellín venta entre comillas porque don Raúl Giraldo piensa dos cosas una si vende si vende él se queda con el 20% quiere quedarse con el 20% y también o busca un socio capitalista entonces en definitiva quiere vender o no quiere vender entonces ahí está la pregunta ahí está la gran pregunta porque repito que yo no manejo la fábrica de humo en donde todos los días se dice que la venta va muy bien y que hay no sé cuántos 50 mil compradores bueno y sobre el tema sobre el tema de Reina yo sí lo dije fue el ejemplo del Medellín el jugador de más regularidad durante este campeonato el que nunca bajó de 6 que llegaba a 7, 8 por su producción para usted así los otros para usted así los calificamos siempre calificamos muy bien a Reina ahora dice González una cosa que no es cierta que para ser el líder y el ejemplo tiene que tener charreteras y títulos ay cuántos títulos tiene el estandarte nacional que rifle Andrade vamos a tener la misma edad 31 años y 31 años muchos títulos de Andrade a comparación de Reina es el estandarte nacional esa es opinión tuya yo no he dicho no es que el rifle Andrade lo respaldan los títulos que tiene la entidad en la cual está pero el señor rifle Andrade no es estandarte nacional o yo hable aquí a ver un oyente un oyente un oyente que diga que yo haya mencionado Andrade como estandarte nacional que llame y no vuelva el programa no porque los oyentes van a llamar y de acuerdo a lo que le han oído ustedes dicen que el estandarte nacional es Juan Carlos no el estandarte es que ese es el problema de nacional que no tiene estandarte se quedó sin banderas no tiene el líder del equipo no lo tiene no tiene líderes ese es el problema de Atlético Nacional pero me va a decir a mí que reina es el gran líder del Medellín como horrible como horrible de nacional es cuestión de opiniones de todas maneras la reingeniería independiente de Medellín tiene que hacerse a todo nivel no solamente en el tema que se definan de una vez por todas si se va a vender o no se va a vender pero la reorganización tanto en lo deportivo como administrativo tiene que venir con este equipo si quieren hacer algo en lo que viene pero mirar para la cantera creo que está complejo es mejor que Medellín comience a mirar qué va a contratar y mucho para el 2021 yo soy directo las personas que le dan cepillo a través de este fierrito de este medio de comunicación algún jugador de Medellín son irresponsables y son conformistas porque este equipo salvo el arquero que algo ha hecho positivo Andrés Mosquera Marmolejo me parece que ninguno se salva don Rafa Gol el hincha de Medellín los resistentes llevan una semana protestando afuera del hotel diciéndole a los directivos den la cara señor dónde está la cara de usted don Raúl si usted quiere seguir por lo menos rodee ese mejor señor rodee ese mejor porque el presidente y el gerente que tienen este equipo no saben dónde están parados y un agregado y ahí es la gran pregunta si los señores resistentes están haciendo plantones todos los días será porque la venta está en curso porque no hay claridad porque no hay claridad y como no hay claridad siguen protestando bueno llegamos a la pregunta de Rafa Golín Grande la pregunta es en cuánto equipo jugó Diego Armando Maradona ¿cuáles? al menos tres diga al menos tres yo ya les di la primera pista a la selección argentina ¿en cuánto jugó? la respuesta la tiene Juan David Restrepo nuestro amigo de el más teso de formarte Juan David buenas noches ¿cuál es la respuesta? mi nombre es Juan David Restrepo de formarte los más tesos la respuesta correcta es Boca Junior Barcelona y el Nápoles señoras y señores esta sección se llama Rafa Gol 20 años de triunfos claro Diego Armando Maradona jugó en muchos equipos la idea era que respondieran los internautas televidentes por lo menos tres también está el Neusol Boys el Sevilla de España también está la selección argentina de fútbol así que argentino junior ahí fue donde inició ¿cierto? así fue así fue donde inició Maradona usted en una palabra ¿cómo califica Diego Armando Maradona? para mí el más teso de todos me gustó me gustó oiga a propósito terminó un año no muy bueno para los equipos antioqueños por ejemplo ¿quién fue el más teso de Independiente Medellín? para mí el arquero Andrés Mosquera Marmolejo sí señor salvó varias que Medellín no lo hubieran goleado y de nacional hombre para mí el rifle Andrade muy bueno muy bueno ese jugador le pone sentido común y sentido de pertenencia a la camiseta ¿cómo le fue a formarte en este 2020 con pandemia? ¿siguieron ustedes trabajando para que los muchachos entren a la universidad? pues claro pues yo creo que a todas las instituciones del país públicas privadas nos tocó pues reinventarnos ajustarnos a esta nueva realidad y bueno pues desde que comenzó la pandemia pues hemos llevado a cabo los procesos de manera virtual pero ya pues en esta nueva normalidad pues lo que queremos hacer es que a partir de enero que inician las clases para presentar el examen de la de Antioquia la nacional o el examen del ICFES pues ya lo hagamos 100% presencial o 100% virtual que maravilla un número telefónico una dirección virtual para que la gente se motive señor padre de familia amigo estudiante hay que entrar a la U claro pues pueden llamar al 444-0404 o pueden ingresar a formarte.edu.co señoras y señores esta sección se llama Rafa Gol 20 años de triunfos usted popularizó esa expresión ¿cómo es? dictado por los más tesos de la UDA oiga te luce esa barba ah ¿te gusta? no la mía está mejor no no si es el mejor don Rafa Gol ¿don Rafa Gol es el más? el más teso en los debates Rafa Gol bueno llegó la hora de la verdad llegó la hora del sorteo don Luciano por favor usted me regala un número del 1 al 228 5 el número 5 corresponde al señor Héctor González en el barrio no no el 5 es el 5 corresponde al señor Gonzalo o Gildardo Meneses vive en el barrio Enciso El Pinal teléfono 5 personas ven en el programa 2 hombres 3 mujeres hincha de nacional le hacemos entrega del reloj se llama Gildardo Meneses del barrio Enciso El Pinal acá en Medellín señor Osorio otro número el mejor 10 el mejor 10 es una dama Ana Navarro ella vive en el municipio de Bello hincha también de nacional 3 personas están viendo el programa un hombre 2 mujeres acá está su teléfono a ella le entregamos lancheta para que venga por lancheta y ya la llamamos y le decimos como reclama lancheta y por favor don Augusto veloce me regala un número número 7 el número 7 el número 7 corresponde un caballero para la camiseta del medellín se llama Juan Carlos Pineda Juan Carlos Pineda vive en el barrio Simón Bolívar y allá 4 personas ven en el programa 2 hombres 2 mujeres así que estos son los ganadores de la camiseta de lancheta y el reloj y vamos con los vitrinazos señor Luciano si señor al doctor Carlos Alberto Zuluaga a los familiares del finado compañero Etelberto García Henao abrazo de condolencia y a don Freddy Pulgarín presidente de la Corantioquia que elige esta semana la semana próxima al deportista del año en Antioquia bueno el vitrinazo para los hinchas de Independiente Medellín sufridos los que seguramente están pidiendo nuevo cambio de directivos y también de jugadores para el próximo año pero seguirán apoyando al equipo a Josefa y Caterine Orozco en el Vergel en Medellín a Sarita Ana María Memo Joana Carlos Patricia Milce Junior Carla Edilicet Veloza Nubateco Dinamarca para Gonzalo Alzate en Aranjuez para William Martínez en la ciudad de Cali para Ramón Ignacio Arango que está con su hija Valentina no se pierde en el programa para José Luis Gómez que ahora está por el lado de Bogotá y para Fulvio y Alberto en Pan y Café Muy bien a Fulvio un saludo Dubercano nuestro amigo periodista que por estos días recibió reconocimiento de la policía de Medellín ahí está mi amigo periodista bendiciones vitrinazo para usted Astrid Elena Restrepo Quintero Doña Astrid bendiciones la mamá de Pequequis cumpleaños Rubén Darío Ruiz el embajador de Santa Elena los del sur que cumple 23 años de existencia por estos días agradecimientos a Juan Carlos Restrepo Cepillo quien fue a realizar su emprendimiento de vida luego de estar 10 años en el grupo de iluminación de Teli Antioquia sus compañeros le desean las mejores suertes y que corone por allá bueno cierro con vitrinazo por este lado pues el vitrinazo para el doctor Aníbal Gaviria nuestro gobernador que está al frente del departamento apoyando a todos los damnificados realmente con todos los desastres invernales que hemos tenido gracias por ese corazón generoso con la gente vitrinazo para Jorge Aguilar ahí y lo mismo que para Laura Restrepo la gente de Di Mario ahí en San Diego a propósito hasta mañana esos relojes con el 40% de descuento Juan Gabriel Cerna González nuestro gerente de pautas de mercadeo lo mismo que para Doña Ana en Bogotá para Ruth para Victor Roberto Fabio Aurora muy bien un abrazo para todos y para nuestra bebé que ahora está viendo el programa no se lo pierde Arianna un beso se nos acabó el tiempo recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga y no olviden en Youtube ver la repetición del programa y a través de todas nuestras redes sociales Dios les bendiga permiso